La salida de Pantera era algo que se veía venir en la casa de los famosos Colombia de acuerdo a lo que ha venido pasando con las puntuaciones que han obtenido los participantes. Realmente en redes sociales ya mucha gente predecía lo que iba a pasar este fin de semana, que si no era Pantera era Alfredo. Muchos pensaban que era Alfredo y es más, yo vi en muchos de los comentarios de aquí de mi página y de otras redes sociales que la gente estaba era votando por Alfredo, así que sorprendió también el bajo puntaje que sacó Pantera. Lo cierto es que ya la gente tiene a sus semifinalistas, están cinco, pero ya según la gente esta semana el que saldría sería Alfredo, pues de acuerdo a la puntuación que ha sacado y lo que dicen en redes sociales que los finalistas serán Karen, Julián, Sebastián y por supuesto Melfi. Así que esta semana sería la última de Alfredo según las encuestas y lo que ha venido pasando siendo congruentes y coherentes en las redes sociales de que el que saldría esta semana sería Alfredo. Si no saliera él, podría salir Sebastián, aunque sería una sorpresa porque Sebastián también tiene muchísimo apoyo en redes sociales, aunque hay muchos galácticos que prefieren más bien a Julián y no a Sebastián.